buenos días mi gente miren aquí estamos en la poda de mal por ya estamos bueno si dará podando aquí la playera ya dio lo que dio este año nomás me dio un membrillo nomás un membrillo el primer año que me da este arbolito pero va a estar bueno ahí van las pitayas tengo más más aquí tiene una florecita pitayas el limón o raja aquí hay muchas pitayas que poder para el que quiera ahí está miren el aguacate estos los chiles que les dije del año pasado hay plantitas miren para que quiera una hay varias ahí se me quedó un papayito yo nomás tiro semillas por donde quiera aquí está la barrita miren hasta el grupo desafío un saludo a todos los de allá de querer zacatecas conjunto desafío de la ermita un saludo para luis moraza como no quito que anda están las manzanas se oyeron era el manzanita se iban vamos a calar una de agua ya estaba y porque ya era ya se la andan echándolos y le vas a calar la deja de que tal buenísima que tal la manzanita esta la que no pueden ver a ver si puede a ver si puede oye está buenísima lo tengo acá a las a las como se llaman estas esto es que granadas esta buena vamos a calar una de los pinches tacuaches no me deja nada mira quiero una que ya casi reviente para que esté si buena esta huella si no se viene cuando la otra no viene miren estas pobres no falla como andan chiquillas estas que andan estas son las únicas que les puedo decir chiquillas ahí están los durandos ahí van miren están chiquitos este año no sé qué pasó con los duranditos ah pero está bueno buenísimo miren aquí nos periciamos todo va al campus vamos a echarnos esta mira como extraño las calles se llenan que se vea eh y a las señoras es así el agüita que no malo vamos a comer esta esta es la que tal eh pues si se vea bien mira mira miren miren adjocin style is what you need make it rustic refined y 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